Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Estoy muy muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes. El video que les traigo hoy es un set de uñas muy muy sencillo. Este set se lo hice a mi hija porque, ¿qué creen? Pues con la novedad de que ya voy a ser abuelita. Y estoy muy muy feliz. Entonces, mi hija, ella va a ser mamá. Ella tiene 15 semanas de embarazo. Y primeramente Dios, el sábado, vamos a darnos cuenta qué es. Va a tener mi hija una fiestecita. Y entonces le van a decir qué es, si es una bebita o si es un bebito. Yo estoy muy feliz, sea bebito o sea bebita. Lo que quiero es que venga todo, todo bien. Entonces, ella escogió estos colores porque la caja donde va a venir la sorpresa del descubrimiento del sexo, va a ser negra, pero va a llevar estos colores que ella agarró en las uñas. Este, yo, a mí me hubiera gustado más los colores tradicionales, que es el rosa bajito y el celeste bajito. Pero, pues, a ella le gustó ese color. Un rosa más fuerte y un azul más fuerte. Yo aquí lo único que estoy haciendo, si se fijan, le puse un tip color perla. Pues, una porque no tenía natural. Me faltaba el número 7. Ya saben que el número 7 siempre, siempre, siempre se nos acaba. Bueno, y a mí se me acabó el número 7. Entonces, como tenía las uñas a color perla, dije, bueno, pues estas las voy a usar. Y esas fueron las que puse. Este, pero aquí nada más yo le puse la perla, se las encapsulé. Entonces, lo que voy a hacer es usar esmaltes en rosa, como rosa fuchsia, y es un azul, como entre azul rey. Pero, ¿qué creen? Que como siempre, no sé por qué, siempre me tiene que llegar a pasar algo cuando ya estoy al final del video. Entonces, cuando yo iba apenas a estar pintando las uñas, pues me entró una llamada y se cortó el video. Entonces, ya no quise volver a grabar porque ya estaba en lo último. Entonces, dije, no, mejor así lo voy a dejar. Y así lo dejé. Entonces, es por eso que va a faltar un pedazo donde yo estoy pintando las uñas. Pero déjenme decirle cómo las pinté. Yo lo único que usé fue una esponjita con las que nos maquillamos. A esa esponjita le puse los dos colores. El rosa se lo puse arriba y el azul abajo. Entonces, ya nada más le fui poniendo y lo fui poniendo más o menos a que se fuera como desvaneciendo. Lo que sí pinté fueron unas patitas, unos piecitos en una de las uñas nada más. Y la otra nada más quería como Swarovski. Aquí yo me estoy saliendo del enfoque. De repente como que uno se le olvida que está grabando y se emociona y se sale del enfoque. Y yo aquí me salí. Pero, este, aquí yo le estoy... Bueno, la otra mano ya la había hecho. A mí me gusta siempre hacer una mano y después empezar con la otra. Entonces, aquí parece como que le estoy limando muy rápido, pero no. Este, como saben, en esta aplicación pues podemos adelantar el video. Y eso es lo que yo hago porque no quiero que se tarde tanto el video. Entonces, aquí lo que hice fue limarle y como ella ya traía un poquito de acrílico de las uñas anteriores que le había hecho del set de uñas sencillito que era un fresh nada más. No sé si recuerdan que ese también se lo hice a ella. Entonces, este, ella todavía, ya se había quitado sus uñas, pero todavía traía un pedazo ahí de acrílico. Entonces, por eso usé esa lima. Y que no es tan grueso el grano, sino que es finito. Entonces, lo que hice nada más fue rebajarle el acrílico que traía. Aquí, como les digo, ¿verdad? Tenía el tip perla. Entonces, dije, bueno, pues le voy a poner ese. Y lo puse, pero como, no sé si se acuerdan que yo siempre guardo lo que me sobra de los tips. Entonces, yo lo voy a hacer ese video. Yo sé que me he tardado, pero yo se los voy a hacer. Después de este video, a lo mejor voy a subir una colaboración que tengo una amiga, con una amiga que quiero mucho. Este, pero no le voy a decir hasta cuando ya suba la colaboración, para que sea una sorpresa. Entonces, este, pues por eso le puse este tip. Porque, pues no tenía del otro. Entonces, para no batallar, dije, bueno, se las pongo. Al cabo, como quiera, se las voy a pintar. Pero como les digo, este, siempre guardo lo que me sobra. Entonces, aquí, pues ya le había terminado la otra mano. Y ahorita nada más le estoy encapsulando. Entonces, se fijan, nada más le di una pasadita. Porque ella no, ella no quería ni que le duraran mucho y no las quería tan gruesas ni nada. Nada más quería algo sencillo, nada más para ese día, para que trajera ella sus uñas con color. Y por eso es que, este, nada más le estoy dando una pasadita. Y les pido también muchas disculpas por mis uñas. Porque no he traído, no me he puesto uñas, como les había dicho. Estaba trabajando. Este, y pues no, no puedo llevar uñas ahí. Entonces, por eso no, no es, no traigo uñas. Y no se me quita la mañita de mordérmelas y mordérmelas. Pero, por eso, nomás por eso me gusta traer uñas. Porque una vez que las traigo, este, no me las muerdo. Y cuando no traigo uñas, miren nada más, como, como está mi uña. Ya casi me como el dedo. Este, yo creo que no soy la única. Yo creo que a muchas personas también les pasa eso. No sé qué será que nos mordemos las, las uñas. Ya hasta, a veces hasta nos sangramos. O ya cuando traemos el cuerito bien, bien, este, pegadito a la uña. Es cuando ya dejamos de mordérnosla. Y luego andamos ahí con que nos duele, con que nos duele. Pero bueno, pues, ¿quién nos manda, verdad? Bueno, chicas, pues, este, no sé por qué de repente como que le cotorreo mucho. Pero es que quiero estar hablando en los videos. Porque a veces yo veo que muchas chicas, este, hablan en sus videos. Y como que uno se conecta más con la gente que lo mira. Como que uno se entrega más. Y por eso quiero, quiero, este, ser un poquito más cotorrita. Como les había dicho en el otro video. Este, para que, una, pues, para que tenga como más emoción. O no sé. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal. A mí me gusta mucho ver los videos. Pero me gusta mucho cuando las muchachas hablan. Y no tanto que nos estén explicando. ¿Cómo liman o cómo hacen esto? ¿Cómo lo hacen lo otro? A mí me gusta mucho escuchar las charlas. Entonces, mientras estoy escuchando la charla de la persona que está haciendo el video. Pues, ya estoy viendo cómo está haciendo las uñas. Porque los videos, pues, solitos se, ¿cómo se llaman? Pues, dice todo, ¿verdad? El video solito dice todo. Porque, pues, es como, es como todo. Cuando uno está mirando las cosas. Pues, sabe, sabe lo que está viendo. Y, y entonces, uno como ya sabe qué es lo que, qué es lo que lleva primero. Por ejemplo, aquí, pues, yo no le, yo no les grabé la primer parte de las, de las uñas. Donde las estaba pegando. Donde le puse el primer. Porque, pues, todo eso, ese procedimiento ya todas lo conocemos, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, este, es por eso que, que a veces digo, bueno, no voy a decir tanto de las uñas. Vamos a periquear un ratito con las compañeras. Miren, aquí como, como se fijan, yo ya le había puesto el color, el rosa y el azul, como les había dicho. Este, y aquí nada más le voy a dibujar como unos piecitos. Y eso es todo. Después voy a ponerle los deditos. Este, y lo, lo único que voy a hacer es nada más ponerle, este, unas piedritas. Y eso va a ser todo. Porque, como les digo, lo demás, pues, como me entró una llamada, pues, ya no, ya no pude seguir grabando. Pero aquí les voy a dejar unas fotitos al final para que las vean. Y yo creo que les va a gustar. A mí me gustó mucho en lo personal. Y a mi hija también. Le gustó mucho, mucho. Bueno, chicas, esto es todo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar conmigo siempre. Dios las bendiga mucho, mucho. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!